En serio te odio, te deja de interferir Ya no te aguanto más cuando es que piensas de caer Hoy te destrozaré como a mi vieja tibet Si vuelves otra vez, dolor tú vas a sentir Quiero que mueran quemados Destrocen su corazón y caigan ya de un disparo En partes han liquidado justo como lo han deseado Ya casi acabas, solo déjalo volar No tengas miedo, solo una vez más tú morirás Estas piezas al crujir, tal cual rompí sus huesos Tengo otra oportunidad No dejaré uno vivo Quiero que mueran quemados Destrocen su corazón y caigan ya de un disparo En partes han liquidado Quiero que mueran quemados